El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, aseguró este viernes en Cartagena de Indias que cuando escucha hablar al presidente ruso Vladimir Putin no puede ser optimista sobre el fin del conflicto en Ucrania. Desgraciadamente, cuando oigo al presidente Putin no puedo ser optimista porque no para decir que él tiene objetivos militares y hasta que no consiga sus objetivos militares no va a cesar de estallar y destruir al país. Así fue como expresó Borrell. Las declaraciones del diplomático europeo se conocen luego de que este viernes al menos 21 personas perdieran la vida en la ciudad ucraniana de Uman, el centro del país, por el impacto de un proyectil ruso contra un edificio de apartamentos. Esta mañana hubo tremendo estallido contra objetivos civiles que más quisiéramos todos. Queremos la paz, pero el único que de un momento no quiere dejar de hacer el conflicto es él, es Putin, es Rusia. Igualmente manifestó que no se puede decir que Rusia quiere continuar el conflicto y Ucrania también. No, Rusia quiere continuar el conflicto y a las pruebas me remito. Y Ucrania tiene, no quiere, tiene que defenderse. Nosotros tenemos que ayudar. Borrell está de visita en Colombia donde el pasado martes participó en una conferencia internacional para impulsar el diálogo en Venezuela. Luego se reunió con diversas autoridades y con representantes de la sociedad civil y este viernes instaló en Cartagena el diálogo América Latina, el Caribe y Europa, recalibrar nuestra asociación estratégica. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El bilateralismo, escala global, el Estado de Derecho y nuestras prioridades políticas también son las mismas. Cuidar el medio ambiente y construir la paz, que no es poca cosa. Nosotros hemos estado acompañando al proceso de paz en Colombia, tanto financiera como políticamente, desde hace ya 30 años. Cuando digo nosotros, quiero decir, la Unión Europea y sus Estados miembros. Hemos más de 30 años acompañando a Colombia en este largo y difícil y costoso proceso de construcción de la paz. Ese es un conflicto que merece nuestro compromiso y todos los esfuerzos que podamos hacer. Se trata de un conflicto que ustedes lo saben mejor que yo. Ha causado ya más de 9 millones de víctimas, 270.000 muertos, 200.000 desaparecidos y 8 millones de desplazados, porque los desplazados también son víctimas del conflicto. No son solo los muertos y los heridos, también los desplazados. Hemos estado al lado de Colombia para ayudar a implementar los acuerdos de paz de 2016, que han significado una radical transformación, un cambio profundo. Hoy la situación en Colombia es de una mucho mayor seguridad que en el 2016. Y hemos estado acompañando este proceso políticamente, también financieramente. Hemos invertido en ello 130 millones de euros, concentrados en el desarrollo sostenible, en la reincorporación de los descombatientes y el apoyo al sistema de justicia transaccional. Y puedo anunciar que en este momento, tres estados miembros de la Unión Europea, Alemania, España y Suecia, están acompañando los didálogos de paz con el ELN. Por cierto, esta mañana he tenido ocasión de reunirme con Danilo Rueda, el alto comisionado para la paz, para revisar cómo podemos seguir apoyando este proceso tan fundamental para el país. Y debo decirles que ha sido una de las reuniones más interesantes que he tenido en los últimos tiempos, con nadie. La reunión con el señor Rueda ha sido extraordinariamente esclarecedora de los objetivos del proceso de paz total, de los objetivos y las dificultades con los que se enfrenta. También, con respecto al proceso específico de negociación con el Estado Mayor Central, quiero confirmar hoy la voluntad de la Unión Europea de acompañar las negociaciones del Gobierno con el EMC, así como con los procesos de paz urbana, empezando en concreto con los de Buenaventura y Cuidbo. Y dentro de unos días, mi enviado especial para el proceso de paz en Colombia, porque tenemos una persona y un departamento dedicado íntegramente al proceso de paz en Colombia, el señor Imon Gilmore, llegará aquí para sumarse a la instalación de la mesa de negociación y trabajará con nuestro apoyo. Me refiero a la mesa de negociación del EMC. Al mismo tiempo, y es inevitable hacer referencia a ello, Colombia padece directamente las consecuencias de la crisis venezolana y ha acogido a millones de migrantes. El esfuerzo de la sociedad colombiana y de su gobierno para acoger a más de 3 millones, de los cuales 2 millones y medio se han instalado aquí en Venezuela en poco tiempo, es gigantesco. Y la adopción del Estatuto Temporal de Protección es un gesto de solidaridad que permite afianzar una migración segura, ordenada y regular. Y con ella, con este proceso migratorio, también hemos estado presentes, también hemos ayudado y hemos hecho un apoyo continuado en el pasado con 10 millones de euros y quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que vamos a aumentar este apoyo con otros nuevos 10 millones para seguir apoyando al gobierno de la sociedad colombiana a través de transferencias directas al Estado o organizaciones de la sociedad civil como al Centro de Acogida de Migrantes que he visitado esta mañana en el barrio de Santa Fe en el proyecto que apoyamos conjuntamente la Unión Europea y Alemania. No quiero decirles lo que ustedes ya saben hace falta más esfuerzos para proteger a los emigrantes para protegerles de la vulnerabilidad que sufren de las redes de trata, de la explotación, de la violencia, de todo género. Esta visita al barrio de Santa Fe ha sido también para mí ilustrativo de ver de qué manera la sociedad colombiana se ha movilizado en apoyo a los emigrantes venezolanos. Hemos apoyado a Colombia en lo que va de crisis migratoria con cerca de 60 millones de euros, con 58 millones de euros para apoyar el proceso de regularización, de integración socioeconómica de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Ya sé que no son suficientes y que el esfuerzo que ha soportado Colombia es mucho mayor que esta cifra pero por eso hoy quiero anunciar que se ha aumentado con otros 10 millones. Y no sólo para apoyar a Colombia en hacer frente al reto migratorio nuestra cooperación cubre ámbitos muy diversos porque aquí hay problemas que nos afectan también a nosotros la desforestación la desforestación que está relacionada también con la producción de droga no sólo, no sólo, pero también hoy también puedo anunciar 10 millones y medio de euros en apoyo adicional al cumplimiento de las metas de reducción de deforestación y de manejo sostenible de los recursos naturales es una preocupación común porque a fin de cuentas el carbono que sus árboles absorban será en beneficio de todos ya he citado el aumento de apoyo a la migración venezolana pero también quiero decir que nos preocupa la jurisdicción especial para la paz reforzando su dimensión de género y el sistema de sanciones restaurativas y a eso también recientemente hemos aprobado dedicar un apoyo de 2 millones de euros así como a la lucha contra la violencia de género y el feminicidio algo que a la sociedad europea le preocupa y que nuestros planes de cooperación tienen dotados otros 3,8 millones adicionales y para ser ya más preciso y concreto aunque la cifra sea pequeña no quiero dejar de recordar la situación en el levado de Ruiz muy de cerca donde también estamos apoyando a las comunidades que viven cerca del volcán que ahora está en alerta naranja por lo tanto apoyo a la migración a la lucha contra la desforestación a la lucha contra la violencia de género a la justicia y al medio ambiente y a las comunidades afectadas la Unión Europea trabaja junto y con Colombia esta visita tendrá también intercambios con la sociedad civil y con víctimas del conflicto también con el arzobispo de Bogotá con la ministra de medio ambiente con el canciller de exteriores el ministro de defensa el ministro del interior y para terminar estas palabras de introducción permítanme que me refiera a algo que no ocurre en Colombia pero que nos afecta a todos y si me permiten lo voy a hacer en inglés porque el tema va más allá de sus fronteras quiero hacer referencia a la reciente llamada entre el presidente Zelensky y el presidente chino del presidente Xi esto fue agotado es una buena nota es un primer paso que China va a eventualmente llegar a la Ukraine y queremos decir que cualquier iniciativa para una justicia para la Ukraine es muy bien yo quiero ser claro nosotros todos queremos paz cuando escucho un líder diciendo nosotros queremos paz nosotros también y el que queremos paz más que nadie es la gente ucraniana es la gente ucraniana believeme si alguien quiere paz es el que sufra las consecuencias de la guerra que son los ucranianos nosotros todos queremos paz pero tenemos que construir esta paz en order para esta paz para ser just just y fair no puede ser ninguna paz y para eso necesitamos la movilización y el engajamiento de todos alrededor del mundo y principalmente de un país como China que es un miembro del Consejo de Seguridad que tiene las responsabilidades específicas para hacer la charla de la Unión y la charla de la Nación siendo respetada por favor será decidido y es para la Ucrania decidir en cuáles términos y en el mismo tiempo continuaremos a apoyar a la Ucrania muy bien welcome este phone call entre el presidente Xi y el presidente Zelensky y creo que eso es todo de manera que quedo a su disposición muchas gracias vamos a proceder al espacio de preguntas entonces tenemos primero una pregunta de Caracol Radio representante buenos días buenas tardes ya para mí noches bueno primero que todo preguntarle ayer usted decía que hay la posibilidad de que se evalúen las sanciones hacia Venezuela por parte de la Unión Europea pero habrán algún tipo de exigencias a Venezuela para que se puedan terminar con esas sanciones mire primero déjenme aclarar que las sanciones que adopta la Unión Europea con respecto a Venezuela y con cualquier respecto a otro país o con cualquier otro conflicto son siempre de carácter personal dirigidas a los responsables políticos de los hechos que creemos merecen ser sancionados no son sanciones de tipo económico que afectan al conjunto de la población es importante señalarlo porque cuando uno viene de ver un centro de inmigrantes venezolanos y conoce las circunstancias en las que se encuentran es importante señalar que nuestras sanciones target están dirigidas a los responsables políticos y las sanciones no se toman para siempre jamás se toman para incentivar comportamientos para presionar que haya cambios para eso sirven y por lo tanto cuanto antes se puedan levantar mejor porque querrá decir que ha surtido efecto y el efecto tiene que venir de una negociación entre venezolanos y esa negociación tiene que estar acompañada por todos los actores internacionales todos yo hablo en nombre de la Unión Europea pero por supuesto todos tienen que participar en acompañar la elaboración de acuerdos y su puesto en aplicación de manera que avancemos simultáneamente en un proceso hacia la democratización de Venezuela para que se puedan celebrar elecciones inclusivas transparentes y justas y al mismo tiempo gradualmente sincronizadamente podamos ir revisando las sanciones el objetivo es que las próximas elecciones presidenciales se puedan celebrar de manera como digo justa transparente e inclusiva Maduro no puede escoger su oposición su oposición es la que decidan los venezolanos y el resultado tiene que estar acorde con los estándares internacionales que califican unas elecciones como tales yo mandé una misión de observación electoral a Venezuela fui muy criticado se me acusó de estar en condivencia con el régimen y de con esta misión validarlo no se trataba de validar al régimen sino de validar el proceso electoral validarlo o no y hay 23 recomendaciones que la misión hizo que si se aplican mejorarán el proceso electoral ahora todo el mundo aplaude la misión estoy contento de que se hubiera podido hacer y quiero agradecer a mis colaboradores que hicieron el trabajo necesario para que tuviera lugar y ojalá 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 que podamos mandar otra misión de observación electoral porque eso querrá decir que se han tomado en consideración nuestras recomendaciones si no fuera así no tendría sentido mandar otra gracias ahora la palabra para la W Radio Ana María Ruiz de W Radio representante ayer al final de la conferencia del canciller de Colombia Álvaro Leiva dio unas declaraciones que tomaron por sorpresa algunos asistentes primero como recibió usted estas declaraciones y por otro lado le pregunto porque estas conclusiones este documento no fue firmado por todos los asistentes la verdad es que yo no puedo ponerme a comentar las declaraciones de su presidente no soy un comentarista el presidente hizo sus declaraciones y a buen entendedor pocas palabras bastan si debo decirle que en esta clase de conferencias internacionales donde están representados desde Sudáfrica hasta Turquía la Unión Europea los Estados Unidos la mayoría de los países latinoamericanos los puntos de vista son tan distintos que pretender sacar una resolución común operativa suele ser muy difícil suele ser muy difícil porque inevitablemente los puntos de vista y los engagements los compromisos de las partes no son las mismas y por eso normalmente esas conferencias acaban con una declaración de la presidencia que resume lo que ella ha entendido que se ha discutido pero solo he hecho que esta conferencia tuviera lugar en la región latinoamericana convocada por un país latinoamericano para tratar de un problema que afecta fundamentalmente a América Latina también a los demás pero más a ustedes ya tiene en sí un valor político importante y desde luego sobre la mesa quedó claro que el objetivo es lo que he dicho en mi anterior respuesta que las próximas elecciones presidenciales se puedan celebrar de acuerdo con los estándares democráticos que nos permitan reconocer el resultado y eso tiene que ir de la mano de forma sincronizada con la revisión de las sanciones bueno ahora le damos la palabra a la agencia F Irene hola representante quería preguntarle se había referido a que van a apoyar las negociaciones con el estado mayor central quería preguntarle como ve que desafíos y está hablando también de desafíos y dificultades querías preguntarle que ve la unión europea como dificultades con este proceso de estas disidencias de las FARC primero y la segunda está hablando de la primera visita oficial pero en la agenda no hay una reunión con el presidente no sé si nos puede explicar que ha pasado o si el presidente no le va a poder finalmente recibir en su primer viaje oficial pues sobre la segunda cuestión que es una cuestión de logística o de programa no le puedo decir mi visita ha coincidido tengo entendido con una especial circunstancia en el gobierno que seguro que tendrá el presidente muy atareado en las próximas horas por lo tanto es natural que su agenda esté en ese momento con un cierto grado de certidumbre naturalmente yo estaría muy honrado si pudiera ser recibido por el presidente con quien ya he tenido ocasión de discutir en República Dominicana tuvimos una larga entrevista y volvería a tenerla encantado pero comprendo perfectamente que las circunstancias políticas del país no son las más favorables porque sin duda la agenda del presidente va a estar complicada ahora y sobre las dificultades del proceso pues si claro que las hay enormes enormes para mi la entrevista con el señor Danilo con don Danilo ha sido muy 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 ilustrativa muy ilustrativa de cuáles son las problemáticas socioeconómicas la existencia de movimientos de todo tipo los viejos ya conocidos del ML el M las disidencias de las FAC nuevas organizaciones que han surgido una mayor atomización de los movimientos llamemos de guerrilleros que responder a distintas motivaciones el programa es mucho más complejo seguramente porque hay muchos más actores y hay que hablar con todos ellos a la vez pero no hay que dejar de reconocer que se han hecho grandes progresos en Colombia en la pacificación del país grandes progresos sin duda en ciudades como no quiero citar ninguna para que nadie se sienta agraviado pero yo he estado en algunas ciudades hace unos cuantos años donde era muy difícil salir a la calle y hoy se puede hacer el turismo se está recuperando la autoridad del estado también y el plan de paz integral del presidente mi opinión reúne todos los elementos para avanzar a la vez en la dimensión de seguridad en el sentido duro de la palabra es decir la capacidad de tener control sobre el territorio con los medios militares y de policía y al mismo tiempo atacar las raíces socioeconómicas de la violencia ahora el noticiero CMI señor Borrell buenos días soy Gerardo Aristizabal del noticiero de televisión CMI dos inquietudes la primera en relación con la conferencia de ayer entendiendo que pues lo que hace el gobierno es una especie de relatoría de las voces disímiles que allí intervinieron una situación creo que todos coinciden en que debe haber elecciones libres como se lo manifiesta y pues la oposición más y el gobierno de Maduro pide levantamiento de sanciones ¿cómo se puede garantizar que esa plata que debe manejar un fondo fiduciario de la ONU no sea utilizada precisamente por el gobierno Maduro en vísperas de elecciones y segundo que reclama la oposición ¿cómo hacer para que en Venezuela ese anhelo de elecciones libres de transición del poder si se da sea también con principios de justicia y no impunidad? Entonces se preguntan muy difíciles sobre todo la segunda vamos a ver la primera es relativamente fácil de contestar si esos recursos van a un fondo administrado por las Naciones Unidas no tengo ninguna duda de que las Naciones Unidas lo canalizarán directamente a la sociedad venezolana estamos acostumbrados a que sea así financiamos a las organizaciones de las Naciones Unidas en Afganistán en Siria en multitud de países en conflicto donde nuestro objetivo no es financiar al gobierno sino atender las necesidades de la población y las Naciones Unidas tienen una larga experiencia en hacerlo si esos recursos se canalizan a través suyo van a ir en beneficio de las partes más vulnerables de la sociedad venezolana usted me puede decir sí bueno pero eso va a aumentar su bienestar y eso puede redundar en beneficio de la visión positiva que tengan del gobierno pues sí puede pero también puede redundar en beneficio de la acción que la visión que tengan los ciudadanos de la tarea que ha hecho la oposición para hacer posible los acuerdos en todo caso permítame decirle no deberíamos limitar nuestra voluntad de ayudar al pueblo venezolano teniendo en cuenta quien pudiera ser el beneficio electoral de unos y de otros creo que hay cosas más importantes que otras y la segunda pregunta es mucho más difícil de contestar eso no se la puedo resumir en breves palabras pero siempre que hay un conflicto político de esta naturaleza y un proceso de reconstrucción de la legitimidad y de la justicia que habrá que ver cómo se hace pero créanme no le puedo dar ninguna pista y la última pregunta la tenemos del periódico El Espectador y con eso concluiremos la rueda de prensa buenas tardes quisiera saber cuál es su opinión acerca de las condiciones que ha puesto la mesa de Maduro por ejemplo la que surgió en estos días de la liberación de Alex Sapp pilla usted en Orsay no en las condiciones que ha puesto Maduro la liberación de Alex Sapp pues no lo sé francamente francamente no lo sé pero no he entendido bien las condiciones que ha puesto Maduro la liberación de Alex Sapp y quién es esa condición no lo que pregunta es Maduro con unas condiciones para establecer entre ellas que se ha liberado Alex Sapp es la pregunta del compañero pues no ha puesto esta condición que nosotros sepamos no costa que no hay una propuesta formal ha habido muchos momentos de negociaciones en los que seguramente se han puesto sobre la mesa diversos elementos pero a nosotros no nos costa que haya un listado de peticiones que se haya hecho público sabemos que este es un tema que invita Nicolás Maduro pero no nos costa que esté en un listado formal hay muchos más elementos que están sobre la mesa eso es lo que yo Muchísimas gracias Lo que es claro es que la detención de esa persona dio al traste Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana Somos Noticias al Día